¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark! Hoy, chicos, estoy hoy solito, estoy solito porque hay veces que uno con otro no pueden coincidir para grabar y tal. Pero bueno, hoy estoy solito, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Chicos, he encontrado a mi rata. Algo bueno tenía que haber en este vídeo, ¿no? Algo bueno tenía que haber y es que he encontrado a mi rato. ¡Madre mía! ¡Mírala! ¡Rato, rato! ¡Mírala! ¡Nivel 15! ¡Hembra! ¡Uh! ¡Hembrita! Mira, le voy a poner, le vamos a cambiar ya el nombre, nada más entrar aquí, pipa. Como quiero aquí la cosa, ¿vale? Le voy a poner la, a ver si cabe, la ratita frijolita. ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Y hoy qué vamos a hacer, chicos? Vale, os cuento más o menos así. Ya sabéis que yo a veces no suelo hacer lo que digo al principio, una cosa se lía, la otra también. Y al final, pues la leo parda y esas cosas y hago otras cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, hoy quiero hacer la montura de rata. Quiero probar la rata porque mucha gente me ha dicho que, por ejemplo, para las casas de piedra, va como rodando, que no lo acabo de entender, no sé si es que la rata esta rueda o no sé. Va rodando y pega un viaje que flipas a la pared. ¡Ojo! Que puede estar interesante, ¿eh? Puede estar muy interesante a ver si es verdad o no. No lo sé, chicos. Bien, vale, la montura de la rata, vamos a mirar. Porque tengo aquí, creo que la he aprendido hace un momento, estaba mirando y eso. A ver, ¿dónde se hace lo primero? Rat. Montura de rueda rata. Vale, parece que hay que rodar rueda. Porque lo pone aquí. Proteja el pasajero mientras está rodando. Bien. ¿Y puede montarse más gente? Bueno, se hace en herrería. Perfecto. Necesitamos cemento, fibra, gema verde, lingote de metal y piel. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántos lingotes de metal, no? Madre mía, me van a matar esta gente. Me va a decir, oye, tú que aquí gastando lingotes de metal. Pero bueno, los he farmeado yo también, así que también son míos. Vale. Vamos a entrar a la casita. Pam, pam. No sé el capítulo, porque este capítulo lo estoy grabando un día antes, ya sabéis. Que yo normalmente grabo los vídeos un día antes para poder subirlo. O sea, aún así me tiro todo el día subiendo el vídeo. Porque tengo mala conexión y esas cosas que pasan. Pero oye. Bueno. No vamos a... A meter esto. Pues eso. No sé si los vídeos pueden enseñar todo lo que pueden enseñar. No pueden enseñar alguna cosa. Yo no sé. Voy a intentar enseñar lo más mínimo. Hemos visto que eran... A ver, ¿cuánto era de cemento? Rata. Aquí. 85. Perfecto. Vale. Pues con 100 tenemos de sobra. Vale. Dejamos aquí este. Fibra. No sé cuánta era. Tengo aquí 200. He pillado mucha fibra. Y hala. Necesitamos gemas verdes. Gemas verdes están aquí. Perfecto. Necesitamos 45 gemas verdes. He leído. Vale. Metal. Uy. Espérate. Espérate. Espérate que para el metal vamos a tener que dar más de un viaje. A ver. Te voy a dejar todo aquí. Mira. Aquí tengo vuelos. Y tengo un montón de... Ola. Si tengo aquí cosas. Y yo aquí cogiendo las del armario. Vale. No pasa nada. Eso lo dejamos ahora en su sitio. Y aquí nadie ha visto nada. ¿Vale? Nadie ha visto nada. Eh. Vale. Aquí tenemos. Aquí está. Pero este... Ya me están... Uy. Me he... Ustras. La pesca. Tengo metal allí. Tengo metal allí. Me ahorro de dar 50 viajes. 200. 433. Necesito 426. A ver. ¿Qué me falta? Mejor. Mira. Ya la puedo hacer. La hacemos. Vale. Tenemos la de esto. Otra cosa que hay que hacer es que el otro día. Cuando... Bueno. En el capítulo anterior. Cuando dameamos aquí al bicho este. Se nos olvidó hacer una cosa. Y es que... A ver. Vamos a ver. Cracks. Tengo que... El único que yo necesito es el que está apartado de todo. ¿No? ¿Verdad? Necesitadón. Comportamiento. Habilitar triambulación. ¿Vale? Y el Romeo. Romeo. Comportamiento. Habilitar triambulación. Vale. 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 A ver. Tú. Opciones. Eh. Atrás. Eh. Eh. Como nada. No. Opciones. No. Me cago en todo. ¿Ha tenido hijo ya? Mira luego que se va a... Ya está. Han tenido un hijo ya, eh. ¿Pero dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo ahora? A ver. A ver. Opciones. Comportamiento. Orden de seguir. Comportamiento. Orden de seguir. Comportamiento. Y comportamiento. Orden de seguir. Vale. Venid para aquí. Anda. Apartaos todos de ahí. Anda. Y tal. Vámonos. 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 A ver. Mira. Ahí tenemos el huevo. Perfecto. Vale. Pues nada. Detener todo. Ya no quiero que me sigáis. Ya tengo el huevo aquí. Aquí tenemos el huevo. Perfecto. Y. ¡Oh! Salimos. Nosotros aquí. Vale. Huevito. ¿Dónde te dejo? ¿Cuántos te quedan para cada velocidad? Pensa que hay velocidad en... Madre mía. ¿Cuánto tiempo, no? Bueno. Lo dejo aquí. Ya. Me tengo que acordar. Me tengo que acordar de cogerlo. Que se me puede olvidar. Perfecto. Ya tenemos otro huevito más. Que los vamos a utilizar. Pero de momento no quiero decir para qué. Vale. Tenemos la montura de rueda rata. Vale. Me he quedado el rayo solo. A ver. Pues vamos a probar a la rata, ¿no? Que en todo el mundo le dice la rata, la rata, la rata, la rata. A ver qué tal la rata. ¡Frijolita! ¡Uy! Espérate que se están... Espérate que van a tener otro. ¡Ay, Romeo! ¡Romeo! ¡Acércate! ¡Romeo! ¡Es que los vean! ¡Es que los vean! ¡Es que son tontos! ¡Es que los vean! Bueno, ¿qué? ¡Ojo! Espérate que tenemos otro. Espérate que están... ¡Oh! Populación terminada. ¿No? No, no. Aún no. Casi, casi, casi. Oh, estoy teniendo una serpiente y yo no tengo ninguna serpiente, ¿eh? ¡Ojito! Nefita, Nefita va a tener un hijo. ¿Otro? No puede ser. Es imposible que tenga otro hijo. ¿Antes se ha sido con Nefita? ¿Con quién ha sido? Apareando. 28% ¡Vámonos, cracks! ¡Vámonos! ¿Qué van a tener un hijo? Oye, ¿y a ti? ¿Te puedo enterrar o algo así o qué? ¿Tú también te entierras? Seguramente te entiendes. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya hay una que me duerme la serpiente! ¿Pero dónde se ha metido? ¡Métele, métele! Vale, se la ha ganado, se la ha ganado. ¡Eh, eh, eh! ¡Jolita, tranquila! ¡Me ha cortado el apareamiento! ¡Me ha cortado el apareamiento! ¡Ya, ya, ya! ¡Soo! ¡Soo! ¿Dónde vais? Pues ya la ha matado. ¿Qué pasa? ¿Hay más bichos ahí o qué? Espérate, espérate tú. Con los bichos estos que son medio tontos. Pero espérate. Espérate. Vale. Vale. ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! ¡Ahora, ahora, ahora! Romeo con... Mecitadón. Vale, presenta. ¡Uy, por arriba, hombre! No se ha activido. Vale. ¡Pero que no os alejéis, mongolo! ¡Chichos, hombre! ¡Mongolo! ¡Tú! ¡Jesús! ¡Sígueme! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Epa! Vale, ahora quédate ahí. ¡No me vais! ¡No me vais! Bueno, chicos. Pues parece ser... Parece ser que acabo de perder un huevo. Porque no sé dónde... ¿Dónde han parido? No lo sé. Porque cuando estaba grabando me acaban de llamar con urgencia. Pero bueno. Es por un motivo bueno, ¿vale? Os comento. He contratado una cosa que quizás me permite... Aparte de subir los vídeos más rápido, quizás puedo hacer algún que otro directo. Así que... ¡Ya toca, ya toca, ya toca! ¡Tengo mucha gana! Bueno, y ahora ya vamos a dejarnos de huevos. Hemos cogido uno y lo hemos dejado. Vale, perfecto. Pues ahora nos vamos a mover con la ratita. Vamos a ver. Vamos a probar. A ver. ¿Qué haces, compañera? A ver, aparte, primero te voy a subir niveles. De segundo, eh... Bueno, tiene vallas. Uy, madre mía. ¿Cuántas vallas? ¿De dónde has sacado tu tonta esta vez? ¿Tan vallas? Madre mía. Yo no sé de dónde has sacado tantas vallas esta ratita. Ojo, ¿qué? ¿No gira? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo gira esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no gira? Pero... Madre mía, si va lentísima. A ver. ¿Y eso para qué sirve, lo de la bola? ¡Ay, Dios mío! No, a mí me faltan tantos, mire. ¿Pero qué se supone...? ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Para! ¡Para, frena, frena, que te matan! ¡Ay, Dios mío! Pero... ¡Uy! Hay una casa ahí de piedra, loco. Hay una casa de piedra. ¡Uy, que me cansa! ¡La estamina, la estamina! ¿What the fuck? Bueno, no me sigue nada, no me sigue nada. Vale, 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 vale. A ver, descansa un momento. ¡Uy, Dios mío, que no llevo luz! Bueno, ahí está. No te preocupes, compañero. ¡Uuuh! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Pero, ¿qué miras tú de...? Madre mía, van a flipar. Mis compañeros, cuando vean esto, van a flipar, ¿eh? Os lo digo ya. A ver, descansa, creo. Madre mía. Y yo sin luz. ¿Pegas mucho? Necesito luz, necesito luz y no he cogido ninguna luz. Bueno, podemos huir, eh, tranquilamente, de los bichos, porque han visto esto. Si me ha tocado pastillas. A ver, vamos a pegarle a la casa a esta. ¡Polopo, polopo, 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 polopo! ¡Uy, luz! ¿Qué? ¡Uy, Dios mío, que me he cargado la rueda! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que me he pegado! Madre mía, que me he pegado. ¡Ayuda! Claro, crack. Pero... ¿Y la ventura? ¡Se necesitaba luz! ¡En luz no hay nada! ¡Que te van a matar, hija cabeza! ¡Corre! ¡Que te van a matar! huye 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 que te matan pero vaya tela pero que era eso se me ha roto la rueda pero vaya estafa me han engañado me deje que te pire que te pire ay dios mio que me no me reta pero vaya estafa eso es una estafa loco ha sido una estafa pero tio pero tio ay dios mio me van a caer la tengo que jugar porque la juego ratita frijoliza que la juego a mi me han engañado me han engañado pero que ha pasado con la montura que ha pasado ay dios mio vaya el momento a caer ay dios mio me han engañado me han engañado a ver parte 1 hemos visto que si que es verdad que pega una una hostia que se te va la castaña parte 2 parte 2 muy mala muy mala pero es verdad se ha partido se me ha roto la montura he gastado 426 de metal para nada a quien le explico yo ahora lo que acaba de pasar a quien se lo explico pero ahora que hago me he quedado sin rata sin montura sin materiales ay dios mio ay dios mio vamos a ir a tamear algo que tameamos a ver que tameamos es que tampoco hay demasiado donde escoger ahora aqui esperate primero antes de nada voy a ir a por la a por el de esta por la cabrita porque es que si no la cosa se 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 nos va se nos va si sin la cabra esta la cosa muy jodida la verdad y las cosas como son esta jodida la cosa y la cabra esta muy jodida a quien nos vamos a engañar a ver suplente gonzalo me lleva suplente suplente vente conmigo y que tameamos que necesitamos a ver a ver tenemos una dos tres ranas teniendo en cuenta ah no una rana dos ranas dos ranas tenemos vale vale pues necesitamos mas ranas asi que lo suyo seria tamear una ranita porque somos a ver somos eh cuatro y ahora mas necesita que por cierto para los que no lo sepan ha vuelto con nosotros ya a la tribu osea ya sea digamos que se ha formado para poder entrar aqui ya a nuestra tribu porque el mindundi no tenia ni idea de hacer nada osea oh tio parado vale bien 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 bueno que penita tio ay mi ratita fufonita ay mira una ranaya rana 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 y un cangrejo no me gusta no me gustan los cangrejos realmente osea osea a ver esta chulo no ostras pedrino esta chulo el cangrejo porque salta si esas cosas que hace lo reviento pringao porque porque no tenia luz porque sino las ratas lo revienta todo pero bueno igualmente para lo que me ha servido a ver una ranita ranita hay una rana a ver vamos a mirar por aqui abajo mira ahi hay una ostras el terremoto y el agua se va de las manos eh donde esta la rana aqui no ahi hay una melex en medio del agua y un king alli venga tu crack fuerte en la vida dejame tranquilo por favor ostras estoy cansado venga venga terremoto llévame para alla perfecto muy bien crack me gusta un poco mas un poquito mas perfecto y mi muñeco siempre esta cansado le voy a llamar a mi personaje le voy a llamar el cansadín porque siempre esta cansado macho no se como me lo ha puesto vaya y el naveles ha desaparecido por favor a ver el terremoto ya vale crack maquina fiera figura mas totonte crack toma toma y toma a la a la ranita ranitas ranita esta esta justo en el otro lado loco es que se va dando vueltas desde alli hola mirame se meto ranes y claro y justo gira para el otro lado no? venga crack se me apaga la tele perfecto vale en el agua no sube arriba ojo que me he fallado me ven al otro lado eh me ven al otro lado porque paso no? tampoco hay que abu... si vendra para aqui si es que encima vendra para aqui hay un ripper hay un gangresta si es que este jodio este jodio lo mire por donde lo mire eh que le he dado que se ha escuchado el pum a ver crack ahora no te vayas para el otro lado cuando me has hecho venido hasta aqui jodio mia que esto es algo del agua es que no puedo darle si es que da circulo da vueltas ahi ay dios mio me esta poniendo vueltas eso muy tenso ahora frente para afuera ay si nada 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 crack te vas a nadar pero de ca... a quien estan pegando ahi? ostia se me duerme ahi estan pegando a alguien eh no me loco pero esa casa esta llena de bichos pero que te estoy dando que te... ahi va ahi va a tu duermas ala a dormir la mona a ver quien hay ahi vamos a mirarnos en un momentito quien hay ahi porque esto se tamea y no se du... no se despierta rapido asi que que daño le esta revintando la casa al chaval culo le revintan la casa o si? o si? no? o si? que estan haciendo ahi? le estan rompiendo la casa? no? puerta 6710 mil y el daño de donde viene? el aberrante este se esta comiendo a alguien? no? no se? a mi no me sale que le hagan daño ojo la rata esa pega fuerte eh? ay dios mio a ver nemo tebu aberrante parece que no hay daño no se hay daño ahi pero no se quien le esta pegando a quien asi que madre mia la rata ay la rata frijolita ay la rata frijolita a ver crack no te despierte eh? mira he gastado un monton de materiales he gastado un monton de materiales que no se quien me dijo en los comentarios que que si 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 la rata rueda si pruébala vuela mucho vale si ya lo he visto ya lo he visto ya he visto como se ha estampado con toda la piedra y lo ha rotado se ha roto la montura ya lo he visto ya rodar rodaba pero pal suelo porque macho otra cosa pal suelo o pal cielo porque eh? madre mia ha rodado si? pero de cabeza al cielo eso si que ha rodado y ha rodado bien ademas eh? eso si daño ha hecho eh? daño ha hecho pero vamos una cantidad bestial vale te tameas crack yo estoy estoy ahi pensando digo que pasa aqui? que pasa? madre mia no se eh? le estan tirando flechas no? hay un tio intentando lo tamear mira mira como lo tamea se le escapa o lo ha tameao? uy hay un bicho de nivel alto ahi? hay un bicho de nivel alto ahi? hay un bicho de nivel alto ahi? ahí lo va a preguntarle compañero que lo ha tameao? compañero yo te salvo la vida no te preocupes que te salvo la vida encima soy buena gente eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira como huye ahora ¿Has visto? Flipado, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Con mi destreza me ha dado a animales Es que soy una máquina, loco Es una máquina Juego a mi montura Hombre Ya lo sé, soy más fuerte que ha visto nunca A ver, dámela ¿Pero cómo es que tiene montura? Ah, pero está rota, claro, está rota Vaya, hombre Se me ha roto la montura Yo pensaba que me la había dado nueva Pues está rota No vale para nada A ver, pero esta casa Esta casa es bonita, es muy bonita esta casa Me gusta Espérate, uy, mis modales Mis modales, perdona que voy armado Y no tendría que ir armado A ver ¿Y que guardas cosas en los armarios? A ver Loco, tú no serás el más rico de todos, ¿no? A ver que lleva Madre mía, lo que lleva Madre mía, loco A ver Madre mía, loco Si es que me dan ganas de darte a mí las cosas para ti Porque macho, estás todo pobre Ten cuidado Ten cuidado que estén las paredes un poquito rotas, ¿eh? Yo de ti me lo haría mirar porque están las paredes un poquito rotas A ver la puerta A ver Uy, la puerta Le queda 4.000 de vida, ¿eh? Madre mía Ojo que hay un animal Ojo que hay un animal fuerte por aquí cerca, ¿eh? Que la Lo tengo que reparar todo La ratita Ay, la ratita La cabrita me está avisando de que hay algún animal muy fuerte por aquí Así que ten cuidado Y tienes que Tienes al bicho Le tienes que poner carne Que se te va Se te va a levantar al final, ¿eh? Le has puesto carne Que lo tienes también allí Vale, vale, vale Pues nada Me voy Y ten cuidado Y repara la casa que hay mucho ladrón, ¿eh? Te aviso Hola Que pase buena tarde, compañero Que la luz te guíe Ojo que mi rana estaba allí con el carne Ay, Dios mío Se la va a comer No Deja a mi rana, hijo perra Deja a mi rana Deja a mi rana, desgraciado Ay, me la mata Ay, que me la mata Me quedo sin rana Me quedo sin nada Que dejes a mi rana, desgraciado Ese ya no la suelta Ese ya no la suelta Lo voy a traer aquí Lo voy a traer Uy, que se lo come Compañero Compañero Ten cuidado Compañero Ay, Dios mío Hola, mi rana Estoy cargado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espera, pega Lo tengo, lo tengo Lo tengo La salvación La salvación Compañero Ayúdame Ah, que no puedo No tengo energía Vaya Pringao Hola 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 Ay, que me ha pegado Ay, que me ha pegado Ojo Me quedo sin nada Bueno Fuera de cámara Jaira también Era una rana Porque me ha hecho Hasta las narices Ya No tiene Madre mía Lo que no me pase a mí Compañero Ayuda Ayuda Ojo Que salen encima de la casa Pero, ¿qué pasa, chaval? Estáis locos Todos locos A ver Toma 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 Vamos por su lado Compañero Compañero ¡Ping man! Pink man Pink man Pink man Pink man Ay, Dios mío Ojo Que me ha roto todo Que te hago un sustampa, chaval Al final me matan Verás tú que al final me matan A ver Tengo que calcular el ángulo Pero está ahí Compañero Compañero Cuidao Que te comen Cuidao 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 Compañero Que te van a matar Que te van a matar Ten cuidado, eh Ese chaval no sobrevive Ya te digo yo Olo Que ahora no puedo volar Vaya Me pongo salgo yo de aquí sin que me peguen O sea, sin morir Y el otro, el Megalfaurio, ¿dónde ha ido? Aquí, aquí Olo Madre mía, loco Si, ahhh, al fin Los huevos Olo, se está peleando yo, eh Se han matado Sigue vivo He visto daño Pero no sé dónde ha ido Ojo me pega Tu chaval Me tienes hartito ya, eh Te voy a zamear al final, eh A ver A ver, no me voy pa' casa A ver, crack Si, 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 lleva pa' allí Encima jodido el tío, eh No puedes irte para otro lado He pesado, loco Ven, mira Ven aquí, ven Ven Eh Ay, ay, ay Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Mírame, estoy aquí Mírame No pasa de mí Me está avisando mucho la, la, la cabrita, eh Voy arriba en casa, loco ¿De qué es eso acaso? Ah, de los vecinos Ah, si tenemos alianza, loco, se me lo ha contado Voy pa' casa, voy a ir pa' casa, eh No puedo irme No puedo irme No puedo irme sin que veáis El final de, 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 de esto A ver, te reviento la, la cabeza pincado Me voy, me voy, me voy Ahora la mía, era la mía A ver, ahora tenemos que hacer fuerte Que no nos mate nadie por el dragón Oh, no puedo irme pa' casa Oh, no puedo irme pa' casa Oh, no puedo irme pa' casa ¿Me escapo? Ojo Que no chillen más Pesa Tiene que haber un dragón por aquí, eh Mucho me está avisando ya Pero si es un dragón Se supone que no me avisa O sea, tiene que ser algo de nivel alto Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado Mira, 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 mira el tío, mira el tío Como se lo mueven Pla 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 Muerto, ¿no? Uff Sigue vivo, sigue, mira, mira como corre Jajaja Lujo, estás jodido ya Ahora te pillan el alfabrio Joder Corre, pobre, corre 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 que te pillan Corre Están muertos Están muertos, crack Váñelo Uh, lo ha bugueao Ha salido corriendo, él lo ha bugueao Ula, no se la ha visto, ¿no? Madre mía, chicos Madre mía, vaya capitulo Que locura Que todo Bah Increíble Increíble Pero bueno Por lo menos, si tenemos que sacar algo positivo de todo esto Estoy cansado, tengo hambre Si tenemos que sacar algo positivo de todo esto Es que ya hemos probado Eh, la trampa de O la trampa, la montura de la rata Not bad Not bad A ver Not bad, realmente no Porque Hace mucho daño ¿Vale? Hace muchísimo daño Lo hemos comprobado Que le ha pegado una hostia Todo que Ojito, eh Ojito con la Con la montura Pero A ver, está muy Ha estado muy bien Rueda va rapidísima Es una pasada Algo que hay que ver ¿Por qué? Porque esta gente Los que graban conmigo Tanto Nexus, Fepak Eh, Nefita O Rusito No lo han visto No han visto el potencial Que tiene la rata Porque si lo vieran Dirían, hostia Para moverte Esto flipas, eh Para moverte va rapidísimo Pero El inconveniente que le veo Es que no puedes estar gastándote Todo ese material Eh, gastando todo ese material En En un golpe Porque Ha sido un golpe Así que chicos Yo A no ser Dejadme en los comentarios Si queréis Eh Si hay alguna manera Para que no se te rompa tan rápido O Siempre hay Alguien que sabe algo Que siempre puede ayudar ¿Sabéis? Así que chicos Si os ha gustado Y queréis más Dejadme un buen like Que se agradece Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!